Y nada, es como uno más, pero en el barrio, para que lo veamos todo, nos saquemos fotos, todo, y la limoncina. Acá nunca nadie rompió nada, nunca. Nunca pasó nada. Estoy tranquilo. A ver, me pegó un giro. Me pegamos un giro en saca. Si hacía el que seguía tomando mate, no tenía más agua. ¡Vamos, Líder! ¡Viva! ¡Vamos, nos fuimos! Corte... Corte que dejé la puerta de mi casa abierta. Y salí con el mate en la mano. ¿Cuál te salió más caro? ¿La limoncina o la auto? La limoncina. Ah, ¿auto? No sé. No, no, la limoncina no fue lo más caro. No andas ni el loro en la calle. ¿Voy a tu casa, Marihuana? ¡Eh! ¿Voy hasta tu casa, Marihuana? Adiós. Voy a dejar el mate por acá. Espero que no me la roban. ¡Pum! En la parrilla. ¡Va está la casa, Marihuana! ¡Va está la casa, Marihuana! ¡Va está la casa, Marihuana! ¡Va está la casa, Mar learning! ¡Astrono, Marihuana! ¡Va está! la limu ahí cayó la limu viste que te dije que nos habíamos quedado tirados ahí está mira dice multa porque anduvimos dos cuadras sin casco eh Rodri pedazo de vertido me hiciste caer la limu digo me hiciste caer la barba y no hay nadie acá RODRI ahora te voy a hacer malas máquinas entiendes de lo peligroso que es siempre te lo digo bien en palabras serias pero la posta hay que usarlo porque no queremos ni una tragedia más ni menos con seres queridos olvídate no 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 no